Muy bienvenidos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo reaccionando a cómo Meverrandon reacciona a las fotos de los subs. Una reacción a una reacción. Reaccionemos todos juntos. ¡Hostia! ¡Qué demonio! ¡Qué demonio! ¡Qué demonio! ¡Miradte esa boquita! ¡Miradte esa boquita! Chicos, sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez vamos a reaccionar a las fotos elegantes que nos mandan los subs. Ponte tu traje de gala, que hoy vas a salir de este vídeo refinado. A mí me preocupa una cosa. Hace dos semanas me banearon un vídeo porque salían niños pequeños y acabo de ver dos. Esto va a ir mal, ¿a que sí, no? ¡Qué elegancia sí tiene! Tiene un estilo, un glamour, diría yo, muy bueno. Son todos mayores de edad, YouTube. Y están dando ellos las fotos. Y dicen, ah, no, este, bro, es muy, pero muy fino. La posición de sus dedos indican que desde muy niño ha sido una persona muy, pero muy refinada, banda. Claro que sí. Tiene un collar, parece valorado en medio millón de dólares. Con el sombrero ya la hizo. Refinada. Creo que la copa no era real. A ver, a ver, ¿qué tenemos aquí? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Se me salió una gotita. YouTube, no, por favor. Este, ¿tiene un porte? Tiene un porte, me... No, ya, con esto ganó, ya. ¿Cómo es que hay dos flechas? Con esto ya ganó de... ¡A la madre! ¡Qué elegante, bro! ¡Qué guapada! No, ¿cómo es? E, L, E, P, A, N, T, E. Elegante. Mira ese peinado. ¡A la madre! ¡El conquistador! No, este, bro. Este, bro. No, no, no. Y mirad el traje que llevo. ¿Qué demonios? ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! A ver, no hay mucho que analizar, ¿no? Se ha dormido... ¡Qué demonios! ¡Oscuro pero fino! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Precioso! Guapísima foto. Espectacular. No se ve una putísima mierda. No le encuentro la forma. Díganme lo que ustedes están viendo aquí, ¿ah? Porque yo no sé lo que estoy viendo aquí. Un zorro. Un lobo. Buscando una lobita. Y no le encuentro la forma. De verdad, no le encuentro la forma. ¡Qué asco! Tiene forma de negro. No, no, no digas eso. ¡No! Tengo que aprender a leer antes de hablar. De verdad, ya estoy fregando varias veces. ¡A la madre! ¡No, no, no! ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡Háblalo! ¡Háblalo! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡A la madre! ¡Qué guapo! ¡A la madre! ¡Qué estilazo! Espera. Espera, ¿quién es él o ella? Hasta ahora es el único que está saliendo con pareja. Este, bro, quiere ganar. Quiere ganar, bro. Quiere ganar, bro. Quiere ganar. No me lo esperé eso. ¡A la madre! ¡Leyendo la biblia! ¡Venga! Ese güey tiene levela. ¡Mira sus audífonos, bro! ¡La madre! Una cachetada a mis audífonos, bro. ¡Mire esa pose, Cardal! El libro de... No, Cardal, me la gustaba. No me la esperé, de verdad. No me la esperé esta foto, de verdad. No me la esperé para nada. Con esa mirada, embarazas. Vale. ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Mira, mira, mira esa pose! ¡Mira esa pose, bro! ¡Mira esa pose! ¡No! ¡Cómo oculto el vídeo! ¡No puede ocultar el vídeo! Yo lo veo. Yo lo veo y me arrodillo, ah. Me arrodillo, bro. Mayor de edad. Qué elegante. Qué elegante. Mayor de edad. ¡Mira eso! ¡A la madre! Mayor de edad. Muy bien, ah. Ni se te ocurra, Memen Random. Muy bien, caral. ¡A la madre! ¡No, no, no! ¡Mucho! No hay que verlo, que te enamoras, caral. ¿Qué pasa? ¡Chavales, no! ¡No, no, no! ¡No me voy a reír! ¡No me voy a reír! Esta imagen ya la había visto. ¡No, no, no! ¡Un momento, un momento! ¡Deme un momento! ¡Deme un momento! ¡Cuidado que ahora sí vas a caer, señorita! ¡Hala! ¡No, no, no! ¡Basta! ¡Precioso! ¡No quería encontrar algo así! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta, bro! ¡Basta! ¡Sos rey lindos! ¡Sos rey lindos! ¡Qué demonios! ¡Qué demonios, bro! ¡Qué demonios, bro! Con corbata, por lo menos. ¡No! ¡Guskin, eres tú! ¡Guskin, eres tú, bro! ¡Guskin! ¡Él es Guskin, carnal! ¡Él es Guskin, carnal! ¡Toy letgan! ¡De buena frase! ¡Toy letgan! ¡Bien! 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 Es muy buena. ¡No puede entender esta frase que acaba de poner motivacional todavía! ¡Guskin 33, Chir! ¡Y mi mamá me la toma, bro! ¡Espero que sea elegancia pura y natural! ¿Cómo le dices a tu madre que te tome una foto así? ¡Manda la foto con tu mamá! ¡La gente quiere ver! ¡Mándalo al final! ¡Los dos elegantes, bro! ¡Queremos ver! ¡Manda y te sigo en Instagram, bro! ¡Picha! ¡Qué producción! ¡Qué producción, bro! ¡Talla 50, dice! ¡No! ¡Oh, de verdad! ¡Hueyo! ¡Hueyo! ¡Mandalo! ¡Te pega un puntapié y te atravesa la boca! ¡No, no! ¡Ya ganó, ya! ¡Ya ganó, no! ¡Ya para qué?! ¡Ya no manden su foto, bro! ¡Ya no manden su foto, chicos! ¡Ay! ¡Ya tenemos a ganador! Mi novia me tomó una foto así con Spiderman. ¡Otra cosa, chicos! ¡No, no! Este carnal ha ido al cine y ha ganado, ¿eh? ¡De una, bro! ¡De una! ¡A la madre! ¡No! ¡Precioso! ¡Sos re lindo! ¡No! ¡No! ¡Qué demonios sexo! ¡Sexo! ¡Qué demonios sexo! ¡Sexo activado! ¡Ay, ay! ¡Me gusta su moñito! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Aguanta, aguanta! ¿Por qué? ¡Miren, chicos! A ver, ¿por qué? ¿Alguien se ha notado esto? ¿Alguien ha notado? Sí, yo lo había notado, pero no sé qué es esto. ¿Alguien ha pintado acá la mano? ¿La mano de alguien? No sé de quién. Alguien le ha estado sujetando el hombro, ¿no? Necesito una hipótesis de por qué creen que ha sucedido esto en su tipo. ¿Por qué lo tapa? Susugar dice... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! ¡Qué estoy viendo! ¡Ah, la madre! ¡Ah, la madre, chicos! ¡Qué rico! ¡Qué re! Me he calentado, no sé qué ha pasado. Los vígenes dirán que no es mi novia. ¡Oh, bro! ¡No, bro! ¡No! ¡Me encanta el pelo, chaval! A ver, a ver, pero... ¿Qué tiene que ver, de verdad? No sé, pero... ¿Qué? No sé, pero sí. ¿Cómo? ¡Oye, aguanta! ¡Me he alajeado, banda! ¡Me he alajeado por un momento! No sé, pero sí. ¡De verdad! ¡No, no, no! ¡No voy a poder dormir hoy día, chicos! ¡No voy a poder dormir! ¿De qué viene? ¿Por qué, ah? ¿Por qué? No entiendo nada, tío. ¿De dónde viene la motivación, la inspiración para llegar a decir esto? ¿Qué? No sé por qué la gente está poniendo rico. Mira, ya llegaron... Mira, ya llegaron los enfermitos, ya. IG, dice IG. Pasen IG. Instagram de las minitas. Para los que no saben, es hombre, bro. Bueno, no veo nada elegante. A ver, acá está, acá está. Por fin alguien elegante, pero... Esa es. Andocadro. Justamente, te vistes elegante y no se ve tu cara, bro. No se ve nada. No se ve nada. Bueno, bueno, bueno. No hay problema. Calvo. Acá con mi pana, todo fresco. Guasala. Mayor de edad. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Eso sí que es mayor de edad. Uy, 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 uy. Uy, banda, va. No, no, no. A que me banean el vídeo y a él no. Ah, no, no. Ah, yo he pensado que él lo había puesto. Yo he pensado que él lo había puesto. Yo he pensado que él lo había puesto, bro. Bolivia. Qué espectacular. Qué demora. Cómo es que tienen fotos del random. Oigan. La idea no es hacer de Photoshop a mí. La idea no es esa, bro. Están teniendo un poquito de qué va esto. Otra vez. Ya, yo creo que ya se entendió. Ya se entendió. A ver, hazla mal. Yo y los papus. Hazla mal, eh. Hostias, chaval. Qué le dancia. Uy, ya me está gustando. No tengo ahorita mi lupa, pero… Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. O sea, sí está bueno. Muchas gracias, estás de la Photoshop. Saliste good y dice… Ay, bro, ¿qué haces en esta foto? Jajaja. Este, bro, creo que es abogado, ¿ah? No, no, yo lo veo y este carnal… Es abogado. ¿Qué hace perder la custodia de tu hijo? Jajaja. 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 En serio. A la madre, hijo. No. No puedo creer los que están viendo mis lindos ojos color agua. Jajaja. Oye, es verdad lo que decía. Sí, estaba viendo el stream en la pantalla. Es color agua. Vamos a analizar la foto. A ver, a ver. Ya salió con su madre. Primero oscume bro. Bueno, su madre o su mujer. A ver, se han puesto su camisa negra, porque obviamente puede ir a un matrimonio o también a un funeral. Eso es pensar en grande. Eso es lo mejor. Los hombres siempre se visten así, pero… La gorra significa peligro o te enamoro. Está bien, está bien. Haciendo la pose de que es un… Un zook. Un zook de su canal. Muy bien, muy bien. ¿Quién es ese papi? ¿Quién es ese papi? Que alguien me pegue quién es ese papi, por favor. Lo parece, ¿eh? A ver, ella es su madrecita, ella es su mamá, así que… Ah, la madre, también no creo que se haya puesto su vestido para… Cuánto flow. Creo que sí se ha puesto su vestido elegante, ¿eh? Muy bien. Le han dicho que tenía que salir elegante. Están con su lente negro de Terminator. Me ha gustado. Sus lentes de Terminator están perfectos. ¡Perfecto! Instagram de la mamita, Instagram de la tele… Instagram es el mito de la tele. Ya, Gusquín, un saludazo, señora, para usted… No, por favor. Qué bueno. Usted es un símbolo de elegancia, de elegancia. Qué bueno. Si yo llego a subir este vídeo, creo que voy a terminar con esta foto, ¿eh? Pues sí, está. Ah, no. Este debe ser. ¿Eh? Vale, vale. Buenísimo.